Y ahora vamos a hablar con Ana, Cintia y Alba. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Ana, que es guapísima, tiene unos ojos estupendos y que me está diciendo que se quiere ir ya. Después que hoy prácticamente no ha hablado porque la iban a entrevistar en otro sitio, que no vamos a decir dónde, y al final no la han entrevistado. Pues sí. Pero vamos, ya me encargo yo. Bueno, Ana, cuéntame un poco. Tú vienes representando, ¿representas a quién? La Peña del Toro de la Guardiente. Peña del Toro de la Guardiente. Oye, ¿eres taurina? Sí, bueno. A ver, me gusta, pero tampoco voy... Bueno, mañana vais a los toros. Sí. Y el domingo vais al Toro de la Guardiente. Bueno, el lunes vais al Toro de la Guardiente, ¿no? Entonces, ¿eres taurina? A ver, sí me gusta. Vale, vale. Bueno, cuéntame un poco. ¿Estudias, trabajas? Estoy estudiando, acabo de terminar primero bachillerato. Y ahora, en septiembre, pues hago segundo bachillerato. ¿Y el tiempo libre en qué lo dedicas? Pues en estar con mis amigas y mi familia. ¿La playa? Sí, también. Y en feria, ¿qué es? Pues en feria. ¿Tú eres de cacharrito o de edad vuelta? O de caseta. Cacharrito, ya de esta edad, no. Vale, yo qué sé. Ya más de caseta. Hombre, hay cacharritos que son. Ya cacharros, hay cacharros, cacharros. ¿En alguno te has montado seguro? No, todavía no. ¿No? ¿Pero te vas a montar? Bueno, yo ahora voy para la caseta. Vale, vale. Bueno, cuéntame, te estaba preguntando, de la feria, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La caseta, entonces? Bueno, el estar también de toda la gente del pueblo, ¿no? En fin. Dando una vuelta. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la coronación? Eh, cuando me pusieron la banda, ya que mi amiga es la reina, y pues, yo qué sé, fue un momento bonito. Oye, ¿quién está...? ¿Qué...? Yo sé que pico entra cuando te dicen tu nombre y tú tienes que empezar a andar todo el mundo mirando, la luz en la cara, eso. Pues la verdad que... Te pones una... Como yo nunca he sido dama, ¿sabes? Pues... Pues muy nerviosa, sabiendo que tengo que andar despacito porque me puedo talegar, pero nerviosa. Vale. ¿Y de la cabalgata? De la cabalgata, pues, el estar con todas juntas sentadas y tirar caramelos y todos los niños esperando a que le tiremos el caramelo. Yo estuve grabando la cabalgata y no me diste ni un caramelo ninguna, ¿eh? Yo no te vi. Me parece increíble. Bueno, a ver, todavía me quedan un par de días de programa, a ver si alguien se acerca y trae unos caramelos. A lo mejor mañana te lo traen. Ana, muchas gracias, disfruta. De nada. Pásalo bien. Y ahora ya vamos a terminar rápido y ya te puedes ir a disfrutar de las ferias. Alba, ¿qué tal? Dama del Ayuntamiento, ¿no? Sí. Cuéntame un poco. Bueno, pues, me llamo Alba, tengo 20 años y ahora mismo estoy estudiando pedagogía en la Universidad de Málaga. En Málaga. No, yo que lo cuento todo, porque otra cosa no, pero me encanta contarlo todo. El día de la, el día de la, el día de que eligieron a la dama del Ayuntamiento, me pongo a buscar a la dama del Ayuntamiento y digo, ¿dónde, dónde está la dama del Ayuntamiento? ¿Qué no apareció por ningún lado? ¿Qué no apareció por ningún lado? Es que... ¿Qué es lo que más te gustó? El momento en el que subí al escenario con mi mejor amigo y la imposición de la banda por parte de Tania. ¿Quién te acompañó? Es Estos Moreno, mi mejor amigo. ¿Un amigo? Mi mejor amigo desde pequeñita. ¿Pero solo amigo? Sí, solo amigo. A Ana no le quería preguntar. Mi hermano me he dicho. Ah, pues entonces, ¿verdad tú? Me habría metido las patas de todas formas. Oye, ¿de la cabalgata qué? La cabalgata lo que más me gustó es estar con toda y la cara de ilusión de los niños. Y de los no tan niños también. ¿Y el tiempo libre en qué lo dedicas? Cuéntame. Estaba con mi familia y mis amigas. Bueno, cuando estoy aquí, porque cuando estoy en Málaga estudia nada más. Bueno, pero todo no será estudiado. Bueno, la mayoría del tiempo sí. Venga, que uno ha estudiado fuera también, tampoco no estudia, ¿eh? O sea, se aprende muchas cosas buenas en la universidad, en la facultad, en todos esos sitios. Eso es estupendo. Yo aprendí a jugar las cartas. Entre otras cosas. Alba, gracias, disfruta. Muchas gracias. Y vamos a ver con Cintia. Cintia, ¿qué tal? Bien. ¿Tú vienes representando a...? A la Asociación Peña... Ay, 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 que no se lo sabe. Sí, que no sé. Asociación Peña... Arranca, al barracín. Arranca, al barracín. De caballo a lo barracín, ¿no? Caballista. Sí. Bueno, cuéntame un poco. Estudia, trabaja... Estudio. Estoy estudiando en Puerto Real un grado superior de deporte. ¿De? Estafá, de deporte. Deporte. Muy bien. Deportista, eso es bueno. Ahora a todo el mundo le gusta hacer deporte, ¿no? El que no corre hace pesa, el que no corre vuela... Tú sabes un poco de todo eso. Oye, de la coronación, ¿qué fue lo que más te gustó? El subir al escenario y el ponerme la banda. ¿Nervios? Muchísimos nervios. ¿Y de la cabalgata? La cabalgata, él está con toda la corte juvenil y... Oye, la gente que os dice cuando pasa que estáis montadas en la carroza y pasáis por la gente, ¿qué es lo que os dice la gente? Además de pedir caramelo, ¿qué dicen? Lo que le llevo caramelo. ¿No dice guapa? Sí, hombre, algo dirán, ¿no? También. Pero más... Algún piro por caerá, ¿no? Sí. Algún, algo no cae, seguro. Algún no cae. Bueno, ¿y a qué te gusta dedicar el tiempo libre, Cintia? A esa, con mi familia y con mis amigos. ¿Sí? Ya el poco tiempo que tengo que estar aquí, que es poco. ¿Y a las ferias, qué te gusta más? ¿Casetas? Las casetas. Nada de dar vueltas, ¿no? Las casetas. No, de vueltas no. Las casetas. Oye, pues hay muy buenas casetas en San Roque, ¿eh? Sí. Entonces vamos a dar una vuelta. Por favor, todas van a vueltas. Bueno, pues nada, voy a dejar que os marchéis, porque estáis deseando disfrutar, que lleváis una hora esperando, que esto hay que decirlo, una hora esperando aquí, que hemos tenido, que ha llegado todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo haces? Debo haber tenido privilegio. Es verdad, es verdad, cómete más. Para el próximo año lo haré, pues para el próximo año. Pero ya el próximo año no da igual. No, 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 no Gracias por ver el video.